Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a preparar una berenjena guisada El tema aquí, lo que voy a hacer es voy a asar primero la berenjena en la etufa la voy a asar y le voy a quitar la cáscara ¿si? para después guisarla en esa forma se cocina en dominicana y además tiene un sabor muy diferente entonces esta receta es, solamente es berenjena vamos a coger 3 o 4 berenjena y luego la vamos a poner a asar puede ser a la leña puede ser en el carbón, como puede ser en la estufa, como yo lo estoy haciendo ahora chequense ok, denme un momento denme un momento ok, así la estoy procesando asando en la estufa ¿si? esto es muy importante ¿por qué? ¿por qué? ¿cuál es la razón? de hacerlo así por como le comenté ok, ahí están la berenjena asándose la diferencia de asar la berenjena y hacer la guisada de otra forma la razón es que asada tiene un sabor diferente y como se lo expliqué se puede asar en la estufa en el horno o en carbón o leña este es el proceso nos vemos más a ratito así deben quedar aquí falta una todavía como están se está asando y así deben quedar la berenjena luego lo que vamos a hacer es la vamos a pelar a quitarle la cáscara y dejarle esta parte como se ve aquí y luego de eso la vamos a guisar ok nos vemos en el próximo digo no en el próximo nos vemos más a ratito saludos bye ok señores aquí ya están peladas la berenjena esto es esto es la cáscara que le quité y así tienen que quedar ahorita lo que vamos a proceder es es a machacarla para después guisarla si ok señores seguimos con el video recuerden así debe quedar ok señores ahora vamos a proceder a machacar lo que son la berenjena y aquí tengo los ingredientes cilantro pimiento 3 dientes de ajo y una cebolla y también le vamos a poner una cucharada de sazón en polvo y lo vamos a sofreír en el momento que te vayan a machacar la berenjena hay que quitarle la cabecita quitársela y cortarla la cortan para desecharla si bueno proseguimos ok señores miren como lo estoy yo deshebrando la la berenjena debe quedar bien deshebrada se fijan agarramos un cuchillo y se lo se lo pasamos perdón un cubierto y lo desgarramos poco a poco esto nos va a ayudar a que la la berenjena se deshaga hacerlo hasta que quede bien deshecha si y luego vamos a proceder a sofreír los sazones que le enseñe los ingredientes y luego el proceso de porque los ingredientes estén tenso frito ponemos la aguizar la berenjena si ok seguimos en el próximo se proseguimos más adelante ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner los ingredientes aquí tengo lo que es cebolla picada cilantro ají pimiento y y tres dientes de ajo como les dije los dientes de ajo recuérdense que hay que machacarlo vamos a machacarlo vamos a machacarlo ok y 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 vamos a proceder a guisar, a sofreír el ajo y los ingredientes toquee ajo, cebolla, cilantro recuérdense también de ponerle un poco de un poco no, ponerle sal, la sal la ponen ustedes a su gusto vamos a poner una cucharada de azúcar pequeña y vamos a sofreír ya después que esté todo sofreito vamos a poner nuestras berenjenas y la vamos a dejar que se quise, recuérdense que pueden guisarla con cualquier cosa y acompañarla con arroz con, obviamente nosotros acompañamos con arroz, un tubérculo, lo que es yuca, el plátano, macho como dicen aquí en México en la Dominicana se dice plátano, porque hay una diferencia entre plátano y banana en guineo ya se dice guineo, al guineo que se come maduro hay una diferencia el tema es que esto se come con arroz, con cualquier tubérculo, como le dije, yuca, batata o camote papa, el vida lo más importante de esto es como queda, el sabor diferente a como mucho la cocina el asado le da un sabor diferente, un toque diferente bueno un toque no, un sabor diferente a cuando se cocina y como hoy no se come carne bueno, hoy es viernes un viernes de cuarema entonces estamos haciendo berenjena guisada vamos a esperar a que que esto se sofría el olor que ya que esta mandando que se siente, se huele vamos a ponerle lo que le dije también un poquito de sazón en polvo no mucho esto esto nos va a ayudar a que sepa mejor que quede mejor sabor que quede con mejor sabor ahora, ya ven como chequen como esta quedando el el sazón perfecto vamos a poner un poquito mas de aceite ya que también a ya luego que ustedes vean que sazón ya está que se va poniendo dorado vamos a proceder a ponerle nuestra beringina chequen ahora ya porque todo el sazón está y le pusimos la beringina también hay que ponerle un poco de agua también si no quiere que quede así, blanca como está de ese color, también se le puede poner un poco de salsa de tomate vamos a proceder a ponerle un poco de agua como les dije si no quiere que quede así de ese color vamos a proceder a ponerle un poco de salsa de tomate mientras hace que abrimos el otro día vamos a proceder a ponerle un poco de salsa de tomate para que coja un poco de color vamos a probar a ver cómo está de sabor rico, rico de sabor de mi mamá vamos a ponerle un poco más de salsa de tomate y un poquito más de agua listo ahora ya ven cómo está quedando ahora enfoque para que vean el color así va a quedar ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que hierva, que se coza y vamos a dejarla unos 30 minutos y ya lo pueden apagar recuérdense que también la berenjana tazada eso va a ayudar a que se coza más rápido también le puedo recomendar que si quieren ponerle dentro dentro algo se puede poner como carne carne de re, de pollo ese tipo de carne también pueden ponerle lo que es una saldina también dentro le va a dar otro sabor pero eso ya ya eso ustedes lo deciden pero siempre se acompaña con si quieren cocinarla con carne sale muy bueno puede ser re o cerro si señores proseguimos más adelante ok señores ya hemos guisado nuestra berenjana observen como ha quedado y así debe quedar nuestra berenjana este es el proceso para hacer la berenjana tipo dominicano recuérdense con lo que le dije yo ahorita no la hice con nada no lo acompañé con nada pero se puede acompañar con carne de re y cerdo ahora voy a proceder a servir un poquito para que lo vean como queda y de re muy Ok. Listo. Observen como quedó. Así se sirve. Un poco de papa y nuestro guisado de berenjena. Así se come en Dominicana y así queda. Lástima que lo puse en un plato llano, debimos ponerlo en un plato más hondo, pero bueno, esta es una porción para tu comer, imagínate que tu quieras, que tu no quieras comer carne y no quiera comer con mucha, no se como decirlo, grasa o comer, o lo que te importa comer, te lleve un poco de papa y te sirve tu berenjena. Así queda señores, nuestra berenjena guisada. Ya les dije el proceso, cómo se hace y luego voy a hacer otra berenjena, pero con otro proceso, acompañándolo con algo. Saludo. ¿Sí? Señores, saludo. Espero que les guste y síganme por mi canal. Saludo. 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 Saludo.